Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de hoy te hablo de Con la llegada de la próxima generación muchos estarán preguntándose cuál consola comprar Después de todo en mucho caso el dinero alcanza para una sola y no queremos tomar la decisión equivocada Por eso en este video te voy a dar 5 razones para comprarte una Playstation 5 Y 2 razones para que no te la compres Y 2 razones para que no te la compres Son sus juegos exclusivos Para muchos esta es la única razón que necesitan Y el resto pues no van a necesitarlas Después de todo para que comprarse una consola si no es para jugar El asunto es que Sony a día de hoy sigue produciendo juegos de un gran nivel Superproducciones que pueden gustar más o menos pero que son de innegable calidad Pero sobre todo producciones que solo puedes jugar en Playstation Y esto ya es un enorme aliciente a la hora de escoger tu próxima videoconsola Juegos del calibre de Uncharted, God of War, Gran Turismo, Spiderman, The Last of Us, Ratchet and Clank y más Son juegos que solo podrás jugar en la máquina de Sony Y aunque aún no estemos seguros de que juegos podremos disfrutar en Playstation 5 Seguramente veamos más de una de estas franquicias aparecer allí Así como nuevas IPs made in Playstation La segunda razón son los juegos de corte japonés Sony y Japón son casi sinónimos Y si hablamos de Playstation tenemos asegurado una gran cantidad de juegos de corte japonés Si bien es cierto que en los últimos años muchos títulos japoneses que antes eran exclusivos de máquinas de Sony Más que no eran de Sony Que también están saliendo en otras consolas y PC Como la saga Yakuza por ejemplo Sony aún tiene una ventaja en este aspecto Por ejemplo Persona 5 o el remake de Final Fantasy 7 con su exclusividad temporal Tal solo dos juegos Aunque si a ti te gustan los juegos de corte japonés Juegos de corte clásico japonés La mejor forma de asegurarte que los puedas jugar es con Playstation La tercera razón es que con Playstation no necesitas pagar Playstation Plus para jugar a los juegos free to play online Lo que pueda parecer trivial Lo cierto es que con tantos juegos online free to play de una popularidad increíble como Fortnite El saber que puedes jugar a estos juegos sin tener que pagar el online es sin duda un plus muy importante Incluso juegos MMO online se pueden jugar de manera gratuita Solo pagando la cuota del propio juego Como Final Fantasy 14 Aunque debo aclarar que esta característica estoy asumiendo que se mantendrá en la próxima generación Ya que no se si a Sony le de por hacer algún cambio como hizo de Playstation 3 a Playstation 4 Donde el online paso a ser de pa La razón número 4 es el DualSense Si bien es cierto que no he tenido la posibilidad de poner el mando en mis manos Las especificaciones del mando prometen una evolución realmente interesante Dejando de lado la vieja tecnología de motor de vibración por una tecnología háptica Así como una bocina intrana y un micrófono Y encima de todo esto lo que Sony denomina gatillos adaptativos Que según la explicación de Sony son gatillos que van cambiando su resistencia Según como el desarrollador lo desee Pudiendo así hacer sentir al jugador la presión en el gatillo Cuando por ejemplo estas estirando la cuerda de un árbol No se ustedes pero a mi este control me parece que puede agregar mucha inmersión al juego Y la quinta y última razón por la que yo te recomiendo comprar una Playstation 5 Es por Playstation VR Con Playstation 4 Sony apostó muy fuerte por la realidad virtual Llevando esta tecnología a todos los hogares por un precio muy competitivo Y además de gran calidad Y ya está más que confirmado que Playstation 5 continuará con este acercamiento Y con la potencia de la nueva consola está más que claro que Playstation VR 2 Puede ofrecer una calidad e inmersión muchísimo más alta Y además siempre con un precio más contenido que en el PC Por lo que si este mundillo te llama la atención Al menos por ahora en el mundo de las consolas Sony parece ser la única con intenciones claras de seguir empujando esta tecnología La primera razón por la que no debes comprar una Playstation 5 es Su retrocompatibilidad no es total Debo decir que al menos hasta el momento de hacer este video El tema de la retrocompatibilidad ha estado un poco confuso en la máquina de Sony Primero Marsegni nos habló de 100 juegos populares de Playstation 4 Y luego en un comunicado posterior se nos dijo que esperaban que los más de 4000 títulos de Playstation 4 Sean compatibles con Playstation 5 Por lo que yo voy a pecar de optimista y me voy a quedar con esta última afirmación Aun así y entendiendo que esto podría cambiar a futuro y Sony darnos la sorpresa Lo cierto es que de Playstation 3, Playstation 2 y Playstation 1 no se ha dicho nada Lo cual sería una lástima que Playstation 5 no sea capaz de hacerle honra a la historia de tan venerable marca Pero mientras no se confirme, debo marcar como negativo que la retrocompatibilidad de Playstation 5 no sea total El segundo motivo por el que no debes comprar una Playstation 5 es por sus servicios Aunque si bien es cierto que Playstation tiene el PS Now y este ha mejorado bastante En cuanto a servicios, Sony está muy por detrás El streaming es de apenas 720p Y los juegos disponibles para bajar y jugar de forma nativa en Playstation 4 son menores Además de no tener los títulos de Sony en estreno en el servicio Asimismo su servicio online sigue estando muy por detrás Y ya no hablo de la calidad de conexión Sino en cosas tan simples como cambiar de región de usuario por ejemplo Donde si te cambias de país, prácticamente quedas bloqueado de comprar nada con tu cuenta Teniendo como única opción crear una cuenta nueva Dividiendo así tus compras y trofeos en varias cuentas Y esto honestamente en un mundo tan globalizado como hoy es sencillamente prehistorico Y espero que estos tips te hayan ayudado un poco a esclarecer los motivos por los cuales Si deberías comprar una Playstation 5 y dos por los cuales quizás no deberías Si te gusto el video por favor suscríbete Si ya te has suscrito dale a la campanita, like y compártelo con tus amigos Que seguro te agradecerán conocer estos tips Con esto me despido esperando que nos veamos en un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!